¡Muy buenas a todos! ¡Estamos en Mutant Gear 0! ¡Road to Eren! Vamos, 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 que hype tengo en este juego Os explico un poquito Este es un juego post-apocalíptico Es decir, post-apocalíptico Básicamente, lo que sucedió en el mundo Es que se volvieron locos Tiraron otra vez las bombas atómicas Está un poquito el volumen alto Ahora lo bajamos Se tiraron las bombas atómicas Y el mundo se fue a la mierda Y después de todo eso, pues La vegetación ha crecido a lo loco Hay mutantes por todos lados Prácticamente los humanos han desaparecido Si es que llega a quedar alguno Y hay mutantes por todos lados No hay más opción Madre mía, no he tocado nada del juego Y vamos a bajar un poquito Ahí Por lo menos que la música, madre mía Madre mía, chicos, guardar ajustes Guardamos No sé las teclas, no sé nada Lo acabo de enchufar, lo acabo de poner Y es todo nuevo para mí Estamos en la versión 1.1 Que veis arriba a la izquierda Y es porque antiguamente había una beta Que gente la jugó tal Pero poca cosa Los personajes principales Están aquí a la derecha Es Pato y el señor jabalí Que no tengo ni idea de cómo se llama Lo descubriremos ahora Y listo y es la siguiente Estos dos tipos van en busca Del último refugio Por así decirlo Llamado Eden Que supuestamente Ahí es donde hay Especie de salvación O lugar seguro No sé Esto está lleno de mutantes Y a partir de aquí Vamos a ello Dificultad A ver Eres nuevo Juego de estrategia Bueno, este es un juego Rollo XCOM Con combates Como por turnos Una movida así A ver A ver Eres nuevo A los juegos de estrategia Los enemigos Están a menos daño Toda la salud Vale Y recuperamos la salud Tras el combate En difícil Regeneramos la mitad Tras el combate Y en extremo Nos regeneramos Y hay que la palma La palma Y si lo ponemos Mutant de hierro Bueno, esto ya es en plan De flipa colorines ¿No? Vale, nada Vamos a ponerlo en normal Porque no lo he jugado nunca Y pues bueno Si hace falta Luego le cambiaremos La dificultad Vamos No he visto nada macho Nada Así que vamos a ello En algún lugar Al este del arca Otro día Otro misión Risquiendo nuestros necks Para el arca ¿Sabes? Me pregunté a mí Ducks ¿Por qué estás aquí? Y ¿Sabes por qué? El arca de agua Se ha rompido de nuevo Y Hammond Dice que necesita Muchos necks Para fixarlo Sí, bueno Lo haríamos mucho mejor Si nos enviéramos En algún lugar Con necks Necesitamos Para encontrar ¿Por qué tienes que Ser tan anónimo? Vamos Tenemos que volver Antes el prep Se acerque Para la noche Vale Vale, por lo que han contado Porque he visto Que los subtítulos Son un poco pequeños De hecho Vamos a ver si Gama Resolución Calidad Bueno, las calidades Ahora las subiremos Calidad de sombra Distancia de división Calidad de textura Subtítulos Sí Dificultad Idioma Idioma Así que si lo ponemos En español Va guay Dificultad normal Subtítulos Sí Pero no se pueden poner Ni grandes Ni pequeños O sea que No hay más historias Y aquí están Todas las teclas Y demás En gráficos Me gustaría Subirlo a alta Espero que no me pida Reiniciar Vale Va bien la cosa Bueno, empecemos Nueva localización Descubierta El pájaro de metal Ok Vamos a ello Vale Tenemos La Separarse Que es la F Vale Como cambio De muñequillo Porque sé que puedo cambiar De un personaje a otro Vale He encontrado la tecla Vale Sé que cada Cada personaje Vale Sé que cada personaje Tiene una habilidad Distinta Vale Vale Mantengo la culpa Que nos digan Donde Por donde ir No el camino Vale Nos han mandado Por chatarra Y dicen Porque la necesitan Para reparar No sé que ha puesto La verdad es que Lo gráfico es una pasada Vamos con el árbol Vale Ok Bueno vamos a ver Vean esto Maravilloso Justo maravilloso La chatarra puede intercambiarse por armas O objetos comercibles Y trajes en la tienda del arca Vale o sea que Ok La sensibilidad del ratón Voy a cambiarlo un poquito más Pero vale Está bien Ojo Nos huele Dice que estamos cerca Dice que está siguiendo su rastro Agüita Bueno vamos a ver Esto es el tutorial O sea que Mucho Mira mira Ahí hay uno Incluso Ojo La parte roja Se supone que es Su rango Vale Opa Tengo abierto un menú Que no quería Los mutantes Pueden ser graves Leves Ah Las mutaciones Pueden ser graves Leves o pasivas Se pueden elegir una Bueno podemos ir mutando a los tíos E ir mejorándoles La bonificación Los atributos Son permanentes Y se aplican independientemente De tu equipo Ok Puedes cambiar de tu equipo En el inventario En cualquier momento Fuera del combate Vale Bueno pues hay distintas mutaciones Cada una tendrá lo suyo Y ya las iremos viendo Cuando toque Este es el inventario Llevamos una Un cañón de dispersión Una guijoneadora Y una granada A lo loco Con la mochila Esto es el de este Y el de este Llevamos una ballesta O sea que este es Mira silencioso O sea rollo franco Y este rollo A saco Cuerpo a cuerpo Además de cerca Por la escopeta doble Vale el pelotón Salud Movimiento Tenemos 6 de salud Y este tiene 8 Lo cual si es más tanque Vamos al mapa Ok Bueno poquito a poco Vamos con calma A ver Me ponía lo de emboscada Pero realmente no ha hecho nada Pues nada Y lo de separarse Ah le dice que espere Que tu te mueves Vale no 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 venía aquí Venía aquí Venía aquí Vamos No venía aquí Vale a ver Con calma Vamos a ver Que se supone que tenemos que hacer Botón de agacharse O algo Hay alguna movida Nada no Tenemos un carnicero de nivel 1 Y al fondo tenemos otro Vamos por aquí Porque me imagino que en los mapas Si la chatarra se cambia por cosas ¿Te puedo meter en el agua? No Eres un pato No te puedo meter en el agua Que grande eres pato Vale hay dos tíos Si queremos tenderlo en la emboscada Lo lógico es que uno mire para un lado Y el otro le haga daño Y pupita por el otro Teniendo en cuenta que el pato Viene a ser El silencioso Y que tiene la ballesta Lo suyo sería Madre mía Pero que rango tiene el colega macho Ojo Ojo Combate táctico Los combates son por turnos Cada melordador obtiene dos puntos de acción por turno Vale tenemos dos acciones Algunas acciones como disparar, lanzar granadas o correr Harán que tu turno termine en cuanto las realices Es decir que te requieren dos turnos Correcto O sea dos acciones Vale y si yo puedo quitar esto Mantu Q para rotar la cámara Perfecto Objeto no válido Caminas Vamos a moverse Disparar Lanzar La típica guardia Recargar me imagino que será ahí Y salir del combate Vale vamos a hacer una cosa Vamos a ir por partes Vale A ver A ti te vamos a dejar aquí Te vamos a dejar que te quedes ahí solo Y tú necesitas estar más cerca ¿No? Ocultar Vale los dos están ocultos Vale pero me interesa que el colega esté más cerca Vale vamos a hacer una cosa Porque tenemos uno ahí Y si le disparan a este van a venir corriendo No sé a qué distancia debería de ponerle realmente para tener una buena cobertura Vamos a ponerle aquí Vale y cuando uno de los dos esté más cerca Lo que voy a hacer es dispararle primero con el colega este que aún no sé cómo se llama Y después con el segundo Se supone que de cerca es como más Le tengo que petar el caca A ver emboscada Vale mantenemos la emboscada La cobertura de un 25 si es corto Y si es alto de un 75 Perfecto Si flanqueas la posición a cubierto Se cancelará su ubicación de defensa Perfecto Entonces si activas esta unidad Entraré en combate Ignorarla te permite mantener escondida la misma ubicación Para más tarde Las unidades escondidas pueden ser detectadas por el enemigo en combate Si se acerca demasiado Vale es decir que si yo disparo con el de atrás Y se acerca demasiado a Bormir A Bormin Que se llama Bormin Estoy viendo el nombre Y el de abajo como se llama Dax Vale Dax y Bormin Pues a nuestro favor Vale entonces que Si yo le dejo en guardia Esto debería de mantenerse ahí quieto Y si yo ahora Vale activamos Como estas de distancia Pulsa tap para cambiar de objetivo Nivel 1 Nivel 1 Fuera de alcance Y fuera de alcance Ah que bien Que están los dos fuera de alcance No Pues si están los dos fuera de alcance Tendré que acercarme más Vale el árbol se supone que da más cobertura Vale y como me he movido ahí a lo grande Ya he liado Vale no pasa nada Vale me descubren Un huachazo me va a dar Vale acabas de pillar Bormis Pero nada tranquilo 100% Disparamos arma Deja bocajarro que esperabas Oh man You are the shit Vale activamos 25% de crítico Bueno Y con la granada No sabemos cuanto daño quito una granada ¿No? Vale Hay que arriesgarse Disparamos Madre mía Dax ¿Dónde apuntas colega? Vale le toca a él Vale ha fallado Esa es buena Vale me toca a mi con él Vale puedo cambiar Si puedo cambiar A ver si me pongo aquí al lado 75% de crítico Pero tengo que rematarle bien Si no va a ser complicado Me puedo alejar Por ejemplo Vale hasta aquí sale de rango Vale estamos en una situación un poco delicada Pero le vamos a poner aquí Desde aquí puedo dispararle Tengo que recargar si o si No puedo disparar porque Tiki 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 No tengo rango ¿no? Bueno pues tengo Te pongo en guardia Y tú Sin munición Recarga Vale o sea que tú solo tienes un tiro Sin más ¿no? Venga Inténtalo de nuevo Crack Ya sabes como Madre mía Dax pero por favor Vale te vamos a cambiar Y vamos a flanquear Oh Que buena Esa es la buena Bormir Vale Ya tengo Lo que es el Pulse F para recuperar Vale y recuperamos Toda la vida Ok Algo está Algo está Bormir Parrilla 50 Modificador de arma Encontrado Uno de daño crítico Adicional 50% de probabilidad De quemar enemigos Módulo de daño Una antorcha A los antiguos Que cuando se acopla A cualquier arma Le da una posibilidad De disparar Proyectiles ardientes Ideal para enemigos De carne y hueso Cronista Elvis Vale ok Bueno ya tenemos Como es el funcionamiento Básico de esto Dices ok ¿Dónde he matado al segundo? Porque uno me ha dado chatarra Y el otro Aquí Ya lo he visto Ya lo he visto Vale 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 Bueno pues esos son mutantes Así sin más Vamos a echar un vistacillo Por aquí Investigar Grandes Cacharro de chatarra Decía Bueno vamos a ver Claro ellos no han visto Un avión en su vida Anda bien Chatarra por aquí Perfecto Seguimos De hecho quiero ir con este primero No sea que me encuentre Algún sustillo Vale Hay que ir por el otro lado Pero yo me imagino Que por aquí habrá chatarra escondida O quizá no Todo es posible Regresa al arca Vale ya hemos encontrado Entonces chatarra suficiente Aquí seguro que hay escondida Aquí seguro que hay escondida ¿Ve? Y por aquí me imagino que por donde he venido ¿No? Ocultarse 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 Hay un botón de correr Carla estoy Quiero tocar todos los botones del mundo Ojo No me gusta No me gusta el look de ese big one Tenemos que ser negros Ok Aquí está el plan Y apagamos nuestras luces Y apagamos las luces Y caminamos cerca Calaveras rojas Los enemigos con una calavera roja Son de un nivel demasiado elevado Para tu equipo Y os matarán Del tirón No tienes opción Evita los enemigos con calaveras rojas Y explora la zona Para encontrar enfrentamientos A la altura de tu equipo Vale O sea que Será un Vale vale Con un clic izquierdo Vamos en plan sigilo Dice que bordeemos Madre mía Vaya par de locos Bueno Pues listo Con esto salimos Vale Con la linterna Se enciende Se apaga Se busca Los ghouls del hacha Parecen débiles Pero harán mucho daño Si consiguen acercarse Pues ya te digo Me ha quitado La mitad de la vida De un golpe Menos mal que el tío Tenía 8 O casi la mitad de la vida Vale Va por zonas esto ¿No? Punto avanzado Oriental Tomar tu ceogar O sea Estamos en casa ¿No? Voy a besar ese elevador Cuando velo Voy a ir a la pared Voy a tomar un baño Voy a un grog con los chicos Voy a otro grog con los chicos Un masaje Ah Va a ser genial Un campamento Parece que una familia vivió aquí Vivió aquí Y murió aquí Por aquí Perfecto Y en la maleta No da nada Esa tarda común Y esto por aquí Por ahí no se ve nada Ok ok Me imagino que ahora nos pondrán Otro tipo de enfrentamiento O ya llegamos a casa Una de dos Regresa al arca Tienes que Gules está dentro Tienes que Gules está dentro Vale Silenciosa Puedes inclinar la balanza A tu favor En un combate Al reducir la cantidad Total de enemigos Vale La silenciosa es La de Dax El señor patito Ok Vale Se supone Vale La cabaña está allí adelante Entonces podemos hacer Pero podemos hacer una cosa Porque yo aquí arriba No te puedo subir ¿No? Espera aquí Le decimos que se quede ahí quieto Apago la linterna Voy despacito Y con calma ¿Está listo? ¿Está listo? Digo que tomamos el arco Cabe los mutantes Me ame unos mutantes Y vamos ¡Cabe los mutantes! ¡Cabe los mutantes! ¡Cabe los mutantes! ¡Hey! ¡Cabe los mutantes! ¡Qué ruido! ¡Qué ruido! ¡Qué ruido! ¡No oyes nada! ¡Ojo! Tienen otro ahí al fondo Vale Vamos a ver Ocultate aquí Vale Están los dos escondidos Entonces La movida es Que me voy a ir solo con Dax Voy a intentar cazar A ese que hemos visto A la izquierda Que está solo Pero claro Tengo que matarle de una Esa es otra opción ¿Puedo subirme aquí arriba? Vale He visto que había uno aquí Claro La movida es que yo no le puedo poner En En guardia Si no estoy en emboscada ¿No? Si no estoy en modo ataque Vamos a ver Con calma Vamos con calma Porque he visto a otro colega Mirale Ahí está Vamos a bajar por el tobogán ¿Puedo bajar por el tobogán? Menuda ruina tobogán A ver ¿No vas a dar la opción de bajar? Pues me he tirado A lo loco Vale Quiero trincar primero al del fondo A ver si deja de dar vueltas Por el mundo el colega No se está yendo hasta el fondo Vale, vale, vale Vale, ahí está Quiero comprobar si el Si el rango me da A ver, por ejemplo Emboscada Vale, esta le activamos 75% Un crítico del 20% Vale, debido a la distancia Nos quitan un 25% Pero yo creo que A ver Si le das le matas Pero tienes que darle Perfecto Y ahora recargamos Vale, subida de nivel Cuando tu equipo de veladores Sube de nivel Cada mutante gana puntos de mutación Usa los puntos de mutación Para desbloquear mutaciones de combate Mejorar atributos Como salud O alcance de movimiento Vale, la C Vamos con los atributos Vamos Vale, tengo un punto disponible Para cada uno Me imagino, ¿no? Vale, por ejemplo Por mi No, bueno Me imagino que será un punto Para el que yo quiera subirlo No lo sé Ahora lo comprobamos Por cierto, esto de aquí arriba Será la chatarra Esto no sé lo que es Lo potiquines Y aquí están las balas Me imagino A ver, con la opción Uno Dice aumenta la salud De manera permanente En un punto Así, sin más O sea, esto es De subir puntos Y luego ya con nivel 2 Pues ya otra movida distinta Y el señor Duck ¿Qué es lo que puede hacer? La probabilidad de crítico Aumentará Para reventar cabezas enemigas Sea tan fácil Como reventarle los gusanos De la espalda a Bormir Los granos de la espalda a Bormir Este comportamiento Incípico Conlleva una pérdida de precisión Vale, pierdo precisión Pero gano crítico Claro Perder precisión Significa perder puntería Fallar el tiro Ahora, si le doy Le puedo enchufar Y quitarle media vida Y la otra acción es Aumentarle Bueno, vamos a A sacrificar un poco De puntería Por algo más de crítico Como mola, ¿no? Ahí, la aumentación Perfecto Vale Vale, o sea que es un punto Para cada uno Pues nada Adelante Le damos un puntito más Ya que va a ser el tanque Lo va a necesitar Ok Y esto se supone Que son las muertes Que lleva cada uno, ¿no? Dax lleva tres muertes Perfecto Vale Eh Puedo recargar Porque no he recargado Y me gustaría recargar Y luego la otra acción Es la pistola Que lleva Voy a abrir el cajón Este antes de nada Abrimos cofre Ojo Ojo Agujereador Puede destruir coberturas Empuja enemigos Hacia atrás Este cañón de gas Llamado así Debido al tipo de daños Que suele provocar Dispara unos proyectiles enormes Lo que la falta de sutileza La compensa con potencia Madre mía Puede derribar La mayoría de los enemigos Cronista Ale O sea Daño seis Crítico siete Tanto por ciento de crítico Un cinco Dos de munición Y ocho de alcance Cogemos objeto No me lo cambias, ¿no? Simplemente lo tengo En el inventario Me imagino Vale Puedo cambiarlo Ok Y ahora mi pregunta es El que tiene el cañón También puedo cambiarlo, ¿no? Cinco, ocho Quince de crítico Y tres de munición Seis, siete Mismo alcance Tiene uno más de daño Le baja un poquito el crítico Pero bueno Ahora mismo Lo vamos a dejar Tal como está Y la siguiente opción Va a ser esta Pistola Uf Aquí hay una pistola Vale Me voy a ocultar aquí Y ahora tengo dos opciones Ponerle al lado Y dispararle desde allí A los dos O subirle aquí arriba No, yo creo que lo voy a hacer al revés Voy a dejar a Bormir Aquí abajo En la caseta donde está este Lo voy a dejar aquí Para que dispare de cerca De hecho estoy por ocultarle aquí Por si salen hacia la derecha Porque le voy a poner encima del columpio Y si salen hacia la derecha Que le escruja O le ponga a los dos aquí del tirón Y hacemos una matanza desde aquí ¿Hacemos una matanza desde ahí? Venga, vamos a intentarlo Va, de una En buscada Vale, no me han detectado Aquí vamos A ver, dice Si activas esta unidad Entraré en combate Y no la te permite Mantenerla escondida En la misma ubicación Para más tarde Las unidades escondidas Pueden ser detectadas No, pero vamos La activamos igualmente Vale, vamos a ver ¿La granada les llega? No se ve bien el círculo Pero creo que entra a los dos Claro, yo no sé si lanzarles una granada Ojo, espérate Espera, espera, espera Que acabo de ver Gracias a eso Claro, pero es que no puedo entrar En la casa sin que me vean O sí De gratis A ver, la movida Es que si entro en casa Yo creo que me pueden descubrir Vamos a hacer una cosa Venga Vamos a ir a los sátiros Activamos Espera, antes de nada Tú te vas a quedar en guardia No, era al revés Pero vale, está bien No hay línea de visión Y fuera de alcance Ah, que bien Pues le vas a tirar la granada A toma por saco Es un coste en bolotov Y les quito uno de daño a cada uno No me interesa Salimos del combate No, 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 no Voy a probar otra cosa Vale, sí Me pillan Había que probarlo Vale, entra en el círculo Te pillan sí o sí Da igual que estés agachado Escondido Lo que sea Verás que tirago ¡Vamos! En toda la napia, loco Y él me va a franquear ¡Pum! Vale No pasa nada Bormir Estamos probando Estos son circunstancias Entonces, si vienes aquí Y no hay probabilidad De impactar a ninguno Pues guardia Y tú Que tú igualmente Ujo 25 25% Pero no creo que le dé ¿Y con el 8? ¿Y con el 8? Con el 8 no hay, ¿no? Vale Vamos a ponerle en guardia Y a la que se muevan Es cuando les endiñamos ¡Oh! ¡Esa ha sido buena, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Ush! ¡Qué lástima! No la has rematado La verdad es que puedo tirarles una granada Vale Ha fallado Perfecto No, 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 no Dos de daño Vale Ok Se me ha complicado la cosa Si le meto aquí a Bocajarro Vale Si yo me vengo aquí Uh, pero tienes que recargar No me digas más ¿Y si le meto con la pistola? ¿Qué haces? ¡Ay, Dios! ¿Dónde vas? ¡Ja, ja, ja, ja! A ver Vente aquí Anda Y si te dejo en guardia Tienes dos tiros más A este te lo cargas Y al otro no lo sé Vale Te voy a poner en guardia Ya ves Es que yo no sé por qué te has ido ahí, Dax, colega Y este te remata ¿Cómo lo sabía, macho? ¿Cómo lo sabía? Se desangrará Acercate y dale un botiquí para salvarlo Perfecto Tres turnos Vale, tengo tres turnos, ¿no? Vale, vamos a ver Primera Vamos a cargarnos ya de uno Bueno, ni de uno puedo cargarme No hay posición de tiro Vale, no será esta la mayor de las liadas Vale, si yo me pongo aquí y le disparo Es que encima este está aquí A ver, vente aquí ¿Y qué tienes? Dos disparos todavía, ¿no? Podemos arreglarlo Podemos arreglarlo Fuera de alcance y fuera de alcance Vale, esto por un lado Más vale que no te atice el otro ahora Vale, me quita dos o menos No, falla, falla Pues no No ha fallado Carga más reciente Vale Lo tenemos desde aquí Ya hemos probado lo que se puede Lo que no se puede Y los fallos que puede dar el juego Al moverte con el ratón Importantísimo Vale, entonces Sabiendo ya esto Vamos a pillar la pistola rota Ahí está Piezas de arma Con lo cual también nos servirá para hacer más armas Vale, yo tengo aquí una duda ¿Esta es cobertura total? No Esto es semi-cobertura Es semi-cobertura Vale, tú te vas a ocultar aquí Vale, te has ido Bueno, ocultate ahí Vale, y Bormir Bormir, Bormir, Bormir Bormir O sea, vamos a ver Lo suyo es al revés Este que es el tanque Que le pegue al otro de cerca A ver, vamos a ir por aquí Vale, estos son Los primeros combates Son un poquito más lentitos Son un poco más de aprendizaje Pero vamos En cuanto hagamos esto Ya tengo yo el tema a controlar No preocuparse Está el tema a controlar A ver Si tú te agachas Aquí Vale, entonces tú ahora Te vienes conmigo Y te voy a llevar allí arriba Y una vez que te ponga allí arriba El tobogán Vamos a darle desde dos flancos Con lo cual se tienen que dividir Y nosotros lo tenemos más fácil Así que vamos Mejor imposible Y es más Puedo atacar con el pato A ese Si le doy desde arriba Que tendré más ventaja Le mataré Y con Bormir En cuanto el otro se mueve Que le dispare De una No Esta sería la idea ¿Vale? La posición De ambos lados Decimos emboscada Te activamos Antes de nada Te activamos Guardas guardia Y tú disparas Crítico 100% Desde arriba Sin problemas Mira Rompecabezas ¿Ves? Te baja a 75 Esperamos Un crítico Sabemos que le matamos de una No hay problema O sea un crítico Un 100% Perfecto El otro nos ve Y a la que se mueva Bormir le cruje la vida Ah me ha oído Pero no se mueve Sí Mira lo mira lo mira lo Crujele la vida Vamos Ahí estamos Fallo Vale ya la tengo Dos opciones Una es recargar Y la otra es Que no tengo ¿no? Vale pues ahora Le ponemos en guardia Y a Bormir A ver Podemos la cámara No nos equivoquemos Porque el tío está dentro Si yo me pongo Si me pongo aquí No sé si tendré Cobertura suficiente La granada Que cuesta Dos A ver le puedo tirar una granada Y le hundo la vida A ver El tío está aquí Si me pongo aquí Yo creo que desde aquí Le meto un tiro Me la voy a jugar Total Si no se me va a reponer la vida Así que de una Vamos Bormir Dispara Un arma Con la unidad A ver Con esta llegas Si no Pues nada Vamos Limpio Listo Level up Esa es la buena Esa es la buena Reagruparse Boxbox O boombox Una extraña caja Bueno más uno Usado puntos de artefacto Para comprar mejoras en el arca Vale Las bolitas eran puntos de artefacto Ok Una radio Los ancianos dejaron un montón de malo Dejando Pero Una vez en un momento Se ve algo así Como esto Me wonder ¿Qué estos botones son para? No me gustan si yo No me gustan No me gustan Las botones ¿Qué es tu bot? Es una bomba ¿De acuerdo? Se llamaban a boombox Toucha ese botón Y se va Boom No me pregunto Que se sabe Lo que esta cosa es We'll bring it back A la arc Y nos mostrar A la prep Ask them What it's worth No me da tiempo a leerlo Tío Es increíble Y estoy pendiente De lo que busco No puedo leer a la vez Y avanzar Tío Es imposible Venga Vamos Lo tenemos Viajamos Yo me imagino Que luego se pondrá La cosa bastante más complicada Muchos más enemigos Y sé que hay más personajes Cuando el agua Cuando el hielo se derritió No dijiste nada Cuando la plaga se propagó No hicisteis nada Y cuando las bombas cayeron Os concepasteis en la nada Al menos eso es lo que dice el anciano Pero anímate Dale ganas a ver Que a pesar de vuestros errores La vida continúa En un pequeño asentamiento Encima de la De un turbulento río La gente vive y prospera Lo llamamos El arca El último enclave de la humanidad Una isla en mitad De un océano de caos Bajamos juntos Dentro de sus muros Para crear una nueva civilización Sobre las ruinas del anterior Guiados por nuestro líder El anciano El anciano dice que estamos a salvo Mientras nos salgamos Porque fuera de estas murallas Está la zona El yermo infinito Una fosa común Que abarcaba a todo el planeta Cubierto de los monumentos ruminosos Y vuestro orgullo y arrogancia Lo que el anciano no nos cuenta Es que nuestras fuentes de alimento y agua Están a punto de agotarse Por eso confía a los merodeadores Aventureros que salen del arca Exploradores de la zona Y buscan recursos valiosos Los merodeadores son capaces De resistir la podedumbre Y tiene la inteligencia Y la potencia de fuego Para mantener a los ghouls a rayar Los merodeadores tienen que ser Más que humanos Ese soy yo El señor más que humano Alias mutante Te parezco raro Pero tú me pareces raro a mí Así que dejémoslo así Si los merodeadores regresan De la zona con vida El arca sobrevive otro día más Si los merodeadores no vuelven El legado de la humanidad Se perderá para siempre Al menos Eso es lo que dice el anciano Taji Asino Ruachuren ¡Vamos! Bueno pues ya sabéis Somos mutantes que podemos salir afuera Porque somos fuertes Poderosos Lo que vienen a ser los superhéroes del momento Los antiguos abandonan a los meatbots Hogar, luz, hogar El ascensor está ahí delante ¡Vale! Llevamos 40 minutos casi Yo creo que es un buen momento Para dejarlo Y en el próximo episodio Ver cómo llegamos al ascensor Si es que consigo grabarlo Porque hoy es Miércoles para mí Perdón Hoy es martes No sé en qué día vivo Hoy es martes Acerca el puente Voy a estar bastante ocupado Y no sé lo que me va a dar tiempo a grabar Pero si no A partir del domingo continuamos ¡Adiós! ¡Chao, chao!